Amigos de la Mechita Y al canal Planeta Rojo El Pentacampeón Suscribirse Que es muy buen canal Listo Perdimos Solo voy a dar un mensaje Antes de que Llegue mi compañero Alejo Y mi compañero Manu Que nos acompañan en la transmisión Ahí la rompimos Mucha gente en la transmisión Gracias Y gracias a estos muchachos Que son parte del equipo De trabajo de la Mechita En esas transmisiones Tan fabulosas Que se están haciendo Yo lo único que les digo Antes de mi comentario final Porque vamos con Alejo primero Es No éramos los mejores Cuando le ganamos a Millonarios Ni Campeones Ni hoy que perdimos Con El Tolima Somos los peores No podemos ir del calor al frío Tan rápidamente Alejo Buenas noches Tu comentario ¿Qué más, Jairito? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Qué más, Jairito? ¿Cómo vamos? Ahorrido Sí Y las formas de perder Es lo que le ponen a una a pensar Las dudas que dejan Las formas de perder ¿Cierto? ¿Cierto? Condicionado en América Unas pulsiones A los dos minutos Bien expulsados Un patador inconcebible En mitad de cancha No puede ser Eso daña todo Cualquier cosa que haya planeado Eso lo daña todo Ya que a los dos minutos Con los dos menos Lo daña Las rotaciones Las rotaciones Sí Y no Y allí Sí Y no Porque es que con todas Rotaciones en el primer tiempo Y uno menos América Se le veía Se le veían ganas Se le veían arraquera ¿Cierto? Llegó Llegó con batallita Llegó con cierre ¿Cierto? No sufrió mucho partido Y la única vez que la sufrió Fue porque América Regaló el valor Porque el único América Que se pone a jugar Con la tabla Que se pone a hacer algo Que no sabía hacer Regaló el valor Y casi nos cortó Pero algo pasó Para el segundo tiempo Algo pasó Para el segundo tiempo ¿Cómo es posible Que de no hablar De las rotaciones 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 Y en el primer tiempo Con no menos América se ama Y en el segundo tiempo Usted mete Adrián Métale conmigo Sobre el papel Tres titulares Y América Se viene al piso Sí Todos Sí Todos Pero más Tres titulares Lo que le quedaba En la vida No las puede enfocar Pero que tenga Una idea clara De cómo América No América Se dio Un segundo tiempo Sin vida Sin corazón Sin corazón ¿Saben a qué me acordaron De esta América? ¿Se acuerdan de los partidos? O este partido Inmemorable Frente a Equidad ¿Se acuerdan? Ese partido Donde no jugaban Nada ¿Se acuerdan? Antes de eso ¿Se acuerdan que América No sabía defender? De hecho Ellos estrellaban entre ellos Yo no sé No sé qué pasó con esta América Esa América De hoy Debo muchas dudas Así como la América Del fin de semana No se leó No se fló la camiseta Este nos deja Muy, muy, muy pensativos Al menos a mí me dejó Muy pensativos Yo no sé qué pasó En el entretiempo Hermano Porque sobre el papel Si usted hace cambios Es para mejorar No para echar para atrás ¿Sí? Hoy los cambios No se vieron Así como los cambios Frente a millonarios Que dijimos Está loco este mal Le funcionaron Hoy Cuando hace los cambios Se mete los titulares Los que todo el mundo pedía Desde el principio Cuando mete los titulares Con el segundo tiempo América no muestra nada Porque no muestra nada Porque el dinero Intentaba y se estrellaba Porque el dinero Intentaba y se estrellaba Porque Adrián Chihuahua No era cero todo solo Muchas dudas Dejaste a América Muchas dudas Sí, muchos dirán Las rotaciones Pero con todo y rotaciones En el primer tiempo América se le dio la lucha Perfectamente Pudo haberlo empatado Y con todo y que metió La lucha La lucha Con el segundo tiempo No muestra nada Para mí no me muestra nada Dejo muchas dudas El Torima vea Segunda Tercer Segunda Tercer Segunda Tercer Que mete cuarta y quinta Papá Nos comemos cuantos cinco Que el Torima vea Que el Torima vea Que el Torima vea Que el Torima vea Nos comemos cuantos cinco Que se aplica En un granada Segunda Tiempo Las formas de perder Jairito Las formas de perder Manu en esta vida Siempre hay que verlas Así como cuando se gana Cierto Y uno dice No, pero mira Como se ganó Cierto En este momento Malas noticias Más malas Millonarios Sí, millones de millonarios En este momento Correcto ¿Cuál de millonarios? El grupo parejito Para finalizar Las formas de ganar Empatar O perder Cierto Hoy se perdió Y se perdió Con muchas dudas Se perdió Con el segundo tiempo De América No quiso hacer nada Porque no lo quiso hacer No lo quiso hacer Sí, muchos dirán El árbitro Pero el árbitro expulsó Bien a un jugador Tendría que haber expulsado A un jugador del Torima Con los mínimos A un jugador del Torima Que piso a Ureña Cierto Pero no le echamos la culpa A los demás Cuando nosotros mismos No quisimos hacer nada Porque América No quiso hacer nada Para el segundo tiempo El primer tiempo lo intentó Con un hombre lo intentó Para el segundo lo intentó Pero No tiene ideas Hay mucho por trabajar Vuelvo y digo Esta América Deja muchas dudas Tiene mucho por trabajar No hay tiempo para trabajar Porque el partido De Italia Está a la vuelta De dos días Dos, tres días Carito Dos, tres días Más No creo que En dos, tres días Esta América Puede arreglar Algo que lleva Seis meses Tratando de arreglar Así de sencillo Muchachos Es triste Es triste Porque uno lo que quiere Ver es su equipo Siempre ganar Y que cuando pierda Pierda Con las cosas Pues No ver un equipo Como perder Como perder Como perder A América O se le veía El ganas Tristes Y muchas dudas De la pena Listo Gracias Alejo Manu Gracias Alejo Si Alejo Tienes razón Yo lo he deseado Yo lo he deseado Con un técnico Y nos podemos Con una expulsión No lo he aprendido El planificio Compartió Durante la semana ¿Cierto? Se le metió Una idea De juego Durante la semana Pero hermano A los dos minutos Un Jugador Que se mete Un planchazo Porque es que Eso es Hermano Cuando hay que Hacer lo que sea Lambador ¿Cómo vas a meter Un planchazo en la cancha? Mira Mete un empujón Rascúñelo 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 Pero no metas Ese planchazo No lo meta Se llenó Pero el equipo Pensé que iba a caer Y no cayó Jugó el primer tiempo Y lo termina Y así Dijimos Todos los hijos Todos los hijos Hermanos Se puede empatar ¿Cierto? Que fue así Se puede empatar Dijimos Si termina Si empieza el segundo tiempo Como empezó Pero hermano Lo podemos hacer Porque dijimos Si lo que dice Se alejo No hace debo No hace debo Y hermano Según el tiempo Que yo no me explico Y no nos explicamos Sin ganas Entregando En el bar Tropezando Sentidos De Sanamai Corrado Escorro La vaca La guerra La clanca Un No sé Los tiros Ni de ser Nosotros Lújum 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 No lo Para mí El equipo Quierde más Digo Y sé que Sacan Abatalla Para mí El equipo Quierde Pierder No sé Pierder Esa 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 Entonces No es Arrimarnos El domingo Vamos con Todo Vamos Y seguir 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 Porque la ilusión Está La ilusión Está Cualquier Esto Pasa Cualquier Cosa Y errores Demasi Demasi Módica Y De Muchos Cerro Dejó Me dejó Muchas Duda No Tranquilado Listo Manu Gracias Alejo Ibas A decir Algo Si 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 Lo que Decía Manu Que Para Para El cambio El cambio Tendría Que Haber Sido Sacar A Gustavo Torres Y Meter Adrián Chodinávez Y Yo no hubiera Sacado A batalla Yo no hubiera Sacado A batalla Yo hubiera Dejado Dejado A batalla Es que Si Si Es que Hay Tiempo Para Cambiar El chip Algo pasó En el camerino Jairito Dale Alejo Y Gracias Manu No Muchachos Yo quiero Comenzar Por el principio No me voy a Extender Mucho Simplemente Creo Que Hoy No era El día Para Para Hacer Cambios De esa Forma Tan Violenta Como se Hicieron Después De que Tienes Un partido Donde Ganaste Donde Venís De ganar Tres Partidos Seguidos Sabemos Que El partido Conmillo Se hicieron Cambios Pero es Que En este Fueron Casi Que Otro Equipo Ya Y Dejar Sentado A Adriana Deiner Pues Obviamente La expulsión Como ustedes Dicen Yo estoy De acuerdo Condiciona El resto Del partido Eso es Cierto Pero Nos habían Vendido Y yo se Los dije En la Transmisión Pompilio Páez Salió a decir Que no Iban A haber Más Rotaciones Y Yo Y el propio Osorio Comentó Que el Fútbol Colombiano No era Para hacer Rotaciones Que había Sido Su Error Y hoy No sale Con esto Entonces Uno se queda Preocupado Porque yo soy Viva escuela Se lo había Dicho Yo no cambio El equipo Cuando gana Ya Yo no lo cambio No estoy diciendo Que por eso Perdimos Ojo Pero si creo Que el partido Se puede haber Planificado De mejor Manera De mejor Manera ¿Por qué? Porque Si te vas A ver Pues Malagón Había hecho Buenos partidos Pero ingresando No iniciando Entonces Malagón Se había convertido En un revulsivo Si te está Funcionando así No lo cambies O sea Dale la oportunidad De que siga Haciéndolo De esa forma Cuando el partido Este planteado De otra De otra Manera Si Manu Rápidamente Y si está Jugando ¿Por qué no cambia? Total Total No lo tenés Que cambiar Dejalo Dejalo Que termine Y cambialo A minuto 70 Pero no lo cambies Así es Así es Y la verdad La verdad La sensación O sea Yo estoy De acuerdo Con Alejo Y con Manu En el primer tiempo Se vieron Cosas buenas América No perdió Los papeles Después del 1 a 0 Pero también Les voy a decir Algo que tengo Como sensación Que va muy de la mano De lo que decía Alejo en un momento Para mí Tolima hizo el primer gol Y nos dijo Cojan el balón Hagan lo que ustedes quieran Que yo les espero Para que me dejen el hueco Y eso fue lo que hizo Tolima Tolima echó para atrás Hernán Torres Un técnico que sabe Hizo la sencilla Cada vez que se vio Medio apretado Porque América Ganaba posiciones Recurrió a la falta Con un árbitro permisivo Que realmente No midió De la misma forma La expulsión de Malagón Que era expulsión Criminal para cárcel Como dice Alejo Y como dice Manu Lo están buscando Totalmente Pero en el tema Del Tolima También ese pisotón Sobre Ureña Eso es roja A mí que no me Y el VAR No sirvió para nada En esa jugada Pero así es El Manu El Manu El Manu Gómez 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 Ante una falta Violenta Una plancha No se fue expulsado Hoy nos tocó A nosotros pagar ¿Listo? El uno lo quitan El otro lo pones Exactamente Entonces no vamos a decir Que perdimos por el árbitro Yo no estoy diciendo eso Totalmente Pero sí creo que el partido Se puede haber planificado Sí Manu Y no decir que perdimos Por las votaciones No se puede decir eso Porque El error El error Nace en este jugador Que se lanche prudentemente Con la adrenalina Y como yo voy a gozar Yo sé que ustedes están de acuerdo Un técnico No planificó mis comisiones Entonces todo Pero Yo estoy muy de acuerdo Con muchas cosas Yo estoy de acuerdo Pero Y Y No digo que por las rotaciones Pero les voy a decir algo Tus dos mejores jugadores Los diferentes son Deiner, Quillone y Ramos ¿Cómo nos puedes dejar En el banco? O sea Vos no los puedes dejar En el banco Así Así Alejo Me diga Y yo lo entiendo Y lo comparto Que América llegó dos veces En el primer tiempo Que no Pero es que No, no, no Pero Pero entonces Jairito Si entra para el segundo tiempo ¿Por qué no hace la diferencia? Y América Pero Pero Te va a dar Tres jugadas Donde se vio La diferencia Con Adrián Y con Deiner Deiner le puso un balón A Lukumi Solo Un globo Que Lukumi No llegó Por lento Y Adrián Tuvo las dos jugadas Más claras de gol Del partido Una se la saca El defensa Y el otro Se la saca el arquero Porque Adrián Produce eso Y yo te digo Cuando uno juega Fútbol No es lo mismo Cuando dos volteas Y miras Y ves a Gustavo Torres Que ves a Adrián Eso si te lo voy a decir Pues Total Y ahorita Ya se perdió Ya Para cerrar Yo no voy a venir a decir Acá perdimos Por Osorio Perdimos Por Malagón No No vamos Esto es un equipo De fútbol Y si se pierde Se pierden En los once Y así como a mí Me han dado palo En los videos Porque dicen Que yo le tiraba Mucho a Osorio Hoy les voy a decir No le voy a tirar A Osorio Para que vean Hoy no le voy a tirar A Osorio ¿Saben por qué? Porque Pasaron muchas cosas En el partido Que influyeron En el resultado También Entonces yo no puedo decir Que la rotación No sirvió Porque no estuvieron Completos Las formas de perder Las formas de perder Las formas de perder Eso es lo que Y estoy de acuerdo Con Alejo Que hubo un momento En que a los jugadores No se les vio alma También Que parecía El partido con equidad Donde hacían alfombra roja Total Entonces muchachos Con jugadores Con jugadores Total Entonces El mensaje es claro Esto no es como empieza Ni como Si no como termina Empezamos bien Esperemos terminar bien Hay nueve puntos Que hay que ganar Ante Alianza Hay que ganar Los dos partidos Gol de Millonarios 2-0 Otra vez Uribe Los dos partidos Hay que ganarlos Y ganarle a Tolima Con esos doce puntos Bien Con este tiempo De Millonarios Están cerrando Alianza Ya Nosotros tenemos Que ir a ganarle Si O si Tenemos que ir a ganarle Que la pelea Por este grupo Sea entre tres América Millonarios Y Tolima Así de sencillo Entonces Entonces Nada de bajar el ánimo Acompañar del equipo El domingo Estamos transmitiendo Seguimos con los videos Del canal Y nada Despedirnos Hoy perdonar el video Se nos fue larguísimo Pero nos despedimos Y ese es el mensaje Nada de lágrimas Ya esto pasó Perdimos Era un partido Se los digo sinceramente Perdible El campeón Estamos Que no No se mostró La diferencia Pues Que uno diga Ay Pues pucha Es que No Nos arrollaron No Pero Pero Yo voy a decir Una cosa Si Era un partido Perdible Pero no como lo perdimos Ah no Obvio 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 Pero no Nada de esto Yo creo que el domingo Pues Sí No ánimo Ánimo A sacar A sacar las cosas adelante Estoy viendo aquí Minuto 18 hermano Va perdiendo la alianza Nosotros El que le saque los 6 puntos Alianza Si El que le saque los 6 puntos Alianza Va a ir por esa vaina Les digo Les digo 2019 Guimaraes Cuadrangular América Clasificó Porque fue el único Que le sacó los 6 puntos A la alianza Y estoy con Estoy con Alejo Eso Eso es lo que Realmente Iba a decir yo Muchas gracias Cuídense Ánimo pues todos Ánimo Hasta pronto El corazón Está ahí Bueno Muchachos Cuídense Chao